¡Hey, no! ¡Es mi chiecha! ¡No, no! ¡Es mi chiecha! ¡Es mi chiecha! ¡No, no! ¡Es mi chiecha, por favor! ¡No, no! ¡Es mi chiecha! ¡Ey! ¡Motos locales que sí! Pero ese no es nada de él. No es nada de él. No, pero venía con él. No, 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 no. Dice que venía con ellos, pero no. Nada más tienen con la mala mujer de papá, no venía a eso, no venía a mí. No, ese güey no venía, ¿verdad? No, ese no venía. Ese no era, no me sirve a un autor. Ese no es. Te venían de decirle porque me bajaron y me hicieron. Ese no era. Ese no es mi uno. ¿Por qué ustedes no se pierdan quién no era? No, ese no es nada de ellos. ¿Por qué ustedes no se pierdan? No. Mira, 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 mira. El gobierno va a pagar. El gobierno. No, 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 no.